Bla, 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 bla Qué gusto Bla, 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 bla J. King el máximo Hísla, el Joe En tus ojos te delatan Puedo adivinar lo que piensas Tienes una cara sin vergüenza Tienes una cara sin vergüenza Vamos a poner la cosa a tensa En tus ojos te delatan Puedo adivinar lo que piensas Tienes una cara sin vergüenza Tienes una cara sin vergüenza Vamos a poner la cosa tensa que... Hey mami vamos allá, en la esquina dame un beso, que esta noche está de sexo. Un pal de palo, acelera el proceso. Hey mami vamos allá, en la esquina dame un beso, que esta noche está de sexo. Y antes la te voy a ganarte. Dame un beso de lengua sin vergüenza, que la partida que te voy a dar no te va a dar vergüenza. Sexo es lo que pide, sexo a la mala te revive, vívete en la movie y tu decide. Si quieres que te ponga en posición de darte con la duca, posición de darte con la manga en la nuca. Gary pela pela pa abajo y pide la crema, Gary pela pela pa abajo y verás que quema. Reggaeton se ponen a ti, activa tu duro, curiosidad me da a ver como es que el rujo. Grita mami no hay vecino, aquí nadie te oye, grita mami mira para atrás ver como te pones. Hey mami vamos allá, en la esquina dame un beso. Que esta noche está de sexo. Un pal de palo acelera el proceso. Hey mami vamos allá, en la esquina dame un beso. Que esta noche está de sexo. Y ando loco por comerte eso. Tranquila muchacha que hoy lo tuyo te va, lo que hay es bebeera, me tejera de a de vera. Yo a ti pa trabajo no se como tu estas, pero si viniste en Farlata para te voy a dar. Hoy ando medio somi, pero no te preocupe. Don loco un jugo de parcha, si quieres dame un buche. Crépate por arriba y yo me encargo que disfrutes grabándote en mi celu pa que gritando te escuche. Que de poquito a poquito yo te me pego y te agarro un cantito. Vámonos por sitio donde estemos tu y yo solito. Donde no haya mucha luz y escasen los testigos. Ponte ready más. Date otro shot, otro palo. Date otra calla. Dale vamos allá. Que yo se que a ti te gusta y te atende que te pegue por detrás. Ponte ready más. Date otro shot, otro palo. Date otra calla. Dale vamos allá. Esto era una sinvergüenza y mañana tu no te acuerdas de nada. Tus ojos te delatan, puedo adivinar lo que piensas. Tienes una cara sinvergüenza. Tienes una cara sinvergüenza. Vamos a poner la cosa tensa. Tus ojos te delatan, puedo adivinar lo que piensas. Tienes una cara sinvergüenza. Tienes una cara sinvergüenza. Vamos a poner la cosa tensa. Hey mami vamos allá. En la esquina dame un beso. Que esta noche está de sexo. Un pal de palo acelera el proceso. Hey mami vamos allá. En la esquina dame un beso. Que esta noche está de sexo. Y ando loco por comerte eso. Oye, el dejón te sigue, no se lo esperaba. Los superhéroes con Cris y Ángel. Que se la que chau. Que lo star. La película viviente. Esto es de Trey Cooper. Gústele a quien le guste. Nos vamos a quedar con to.